El Carro Y dice Por allá tu muchachito según dice su mamá Que los gusanices pico dice que soy su papá Por allá tu muchachito según dice su mamá Que los gusanices pico dice que soy su papá Bueno, vamos a ver si es verdad que sí, hijo mío Con las pruebas del ADN Pues sabrá la verdad Si vale siendo mío Lo que quiero que haga es lo siguiente Quiero que toque acordeón Así como tu papá También que sea mujeriego Así como tu papá Pero que no tome ron Así como tu papá Que sea bueno y bien sincero Así como tu papá Que vaya pa' el salvador Así como tu papá A comer la mariscada Así como tu papá También que el pollo campero Así como tu papá Que coma mucho cusupo Así como tu papá Pa' que sea un buen semental Así como tu papá Y que coma mucho garrobo Pa' poderlo bautizar El garro El garro El garro El garro El garro El garro Perreando El garro El garro El garro El garro El garro Perreando El Garrobero, el Garrobero, el Garrobero Y el muchachito no es mío, será de chungo grande Lo que quiero que haga es lo siguiente Y jodas que jodas, así como tu papá El Garro, el Garro, el Garro, 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 Garrobero Que comienza la fiesta, aquí, en la discoteca Señores, voy a contarle, señores, voy a contarle En la historia de mi lorita Que se iba por el vecino, buscando un gallito fino De tarde y de mañanita Y es que estaba enamorada, del gallito del vecino Y es que estaba enamorada, del gallito del vecino Y lo pasaba llamando, ven acá gallito fino Y al cabo de poco tiempo, un lorito apareció Que el lorito tan bonito, y en esta bomba cantó Ya le salieron escuelas y una cresta coloral Por la pluma me parece que el lorito está cruzado Proclamador Rayello Proclamador Rayo Proclamador Rayo Proclamador Rayo Proclamador Rayo Proclamador Rayo Proclamador Rayo Y ese, torito Parece que serán del vecino del Y el papaloro decía, y el papaloro decía, aquí hay gato encerrado Si yo soy de otra familia, si yo soy de otra familia, ¿por qué se parece al gallo? Y el lorito le decía, papá, ¿por qué te incomoda? Es que el galleta de moda, hoy mañana y todos los días Es que el galleta de moda, hoy mañana y todos los días Y el pobre del lor viejo, lo que más me incomodó, cuando yo al lorito nuevo, ven la forma que cantó ¡Hoy se bebe! Un peluquero, un peluquero, de San Miguel se ganó la lotería Un peluquero, un peluquero, de San Miguel se ganó la lotería Un peluquero, un salvajucha, y mandó a parar su casa, como él la quería El peluquero, un salvajucha, él mandó a parar su casa de dos pisos El peluquero, un salvajucha, porque tenía muchas ganas de poner un negocito El peluquero, un salvajucha, y enseguida comenzó El hombre en su trabajo, es una peluquería En el piso de arriba, es otra peluquería En el piso de abajo, y un letrero bien grandote que decía Se motiva, arriba y abajo, arriba y abajo Arriba y abajo, arriba y abajo Arriba y abajo Se corta pelo Arriba y abajo Se hacen trencitas Arriba y abajo Se hacen monitos Arriba y abajo Se le hace el manicure Arriba y abajo Se le pintan las uñas Arriba y abajo Se le pintan los labios Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Y quieres, 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 quiero, amor, te quieres, te quieres Hoy es el rinconero, hoy es el rinconero, que yo me muero Cuando te quieres y como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste Quiero llamarte y recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Oye, traicionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye, traicionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Yo quiero una marescada Y la quiero de salvador Porque allí sabe mejor Yo quiero una marescada Y la quiero de salvador Allá me voy a buscarla Porque allí sabe mejor Cuando llegue a San Miguel Voy a las playas del Cuco Allá me voy a comer Más de drank ¡Suscut! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡UCY, UCY! Yo quiero una marescada Si, si, si No, 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 no Yo quiero una marescada Y dice, y dice, y dice Yo quiero una marescada Yo quiero una maestra Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení! ¡Vení, vení! ¡Vení! 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 Desde Nueva York... DJ Giovanni... Bueno... ¿Cómo se va a caer... Y está negada... Con golvón. Así como se entrega... Armando a vos con sus parejas... este es pa' que baile... Y su amo Teresa y Raymund por todo mundo... ¡Vení! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!